Sentimiento, pasión, que nace del corazón. Estas son las melodías que hacen más grande a nuestra música. ¡Avanza! ¡Avanza! ¡No hay quien la detenga! ¡Es la nueva sensación del momento! ¡Desde Cochabamba, Bolivia para todo Latinoamérica! ¡Florencio Flores! ¡Y tu grupo! ¡Al ritmo! ¡De pasión! ¡Siempre imitados! ¡Pero nunca igualados! ¡A ti como tú lo comprenderás! ¡No renunciaré! ¡No renunciaré! ¡No renunciaré! ¡A tus besos y caricias no renunciaré! ¡No renuncia pronto! ¡A ti como tú! ¡No renunciaré! Enamorarme de ti, ha sido una pasión loca Pero una pasión a la que nunca renunciaré Y nunca lo olvidaré Amor mío, siempre, siempre estarás dentro de mi corazón Pase lo que pase Juro amarte para toda la vida El amor es maravilloso Cuando es correspondido No renunciaré, no renunciaré A tus besos y caricias No renunciaré Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi vida, me honré con amor Y seguimos haciendo más historia F.Q.R. Studios La marca exclusiva Con clase Y categoría Esa vuelta, vueltecita Esa vuelta, vueltecita Esa vuelta, vueltecita No renunciaré No renunciaré, no renunciaré A tus besos y cariño A tus besos y caricias A tus besos y caricias No renunciaré No renunciaré Porque tú eres solo para mí Porque te amo con todo el corazón Tú eres mi vida Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi vida, mi único amor Y por eso decimos Que viva, que viva Que viva Que viva el amor Para toda la vida Y esa vuelta, es mi vida Moviendo la cintura, así, así Moviendo la cadera, así, así Moviendo la cintura, así, así No te equivoques Eres Florencio Flores ... ... ... Gracias por ver el video.